Cuando lejos No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado El arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia Te lo juro por Dios que me mirá 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es this love, es this love, es this love, es this love that I'm feeling It's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling I wanna know, wanna know, wanna know now I've got to know, got to know, got to know now I'm willing and able So I throw my cards on your table I wanna love you I wanna love and treat you, love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together With the roof right over our heads We'll share the shelter Yeah, oh yeah Off my single bed We'll share the same room Yeah Oh, sharp rub, pie the bread Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling Oh, sharp rub, pie the bread Oh, sharp rub, pie the bread ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!